Estoy en la ciudad de Londres y estoy traduciendo las escrituras y estamos reuniéndonos en pequeños grupos buscando el Espíritu Santo. Esto es lo que está afectando el mundo, la culpa. El Señor está usando en pequeños grupos y en grandes grupos con su Espíritu de manera que nosotros podamos salir adelante libres de culpa. Nosotros debemos llegar a los diferentes áreas, la media, los medios de comunicación, el gobierno. Si usted hace negocios, si usted trabaja con otros, alcáncelos. Señor, te agradecemos porque tú has estado con nosotros en este tiempo de oscuridad. Gracias porque tú traes tu luz y nos estás sosteniendo, Señor. Y sabemos que vamos a ser auditados. Que sea transformado tu reino, Señor, en nosotros. Gracias. 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 Gracias.